La travesía de la Mereida y lo que le tocó a usted en Europa directamente, que es la falén, cómo estas dos acciones de arte contenían un sentido que era sobre el mundo. Entonces, cómo la falén para usted tenía esa condición de ser una cosa que se consumía en su presente, pero qué más perseguían ustedes con la falén, a pesar de que no tiene un cálculo, o sea, tiene un cálculo pero que se abandona en el momento de hacerla. Pero para usted, la falén como obra de arte o como acción de arte, ¿a qué se dirige o qué constituyó? O si para usted es algo que pertenece a los años 60, o hoy día podría haber falén o no. ¿Qué es la falén para usted? ¿Qué abrió eso? Mira, hay distintas opiniones dentro de los falenistas. Ya, la suya. La poetiza José Lla Peret. Ella en un momento dado dijo, después de su realismo, esta es la invención poética más importante que ha habido. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque hay falén, porque hay falén, ¿cierto?, en que estábamos solos. Y la primera, una de las primeras, fue justamente la Falén del Árbol, que se llamó. Porque en la Falén, la Falén estaba constituida por un grupo, que a su vez eran poetas. Fédié, que era intelectual, filósofo, y otra gente que también eran, que no eran artistas ni poetas, ¿no es cierto? Y en esa Falén que salimos, bueno, ¿qué es lo que se planteaba en la Falén? Fédié, que en el libro sale una discusión justamente. Y después una reflexión. La reflexión era el problema de los artistas de la Falén. Porque el tiempo de la Falén no era el tiempo de los artistas. Claro. De los plásticos, dices. De los plásticos. Claro. Ni de los escultores ni de los pintores. Claro. Y eso que habíamos dos pintores en la primera Falén. ¿Y quién era el otro? ¿Pérez Román? Pérez Román. Bueno, sí. Y esa Falén la cuento, pero ellos no saben. Bueno, llegamos a un lugar que partimos, siempre la Falén era partir a un lugar, más o menos. Que a veces no llegábamos al lugar, digamos, a otro, qué sé yo. Pero era salir de París, digamos. Bueno. Y llegamos, era un lugar cerca de, donde hay una, hacia el sur oeste de París, más o menos. Donde hay una, una catedral muy famosa. ¿No era? ¿No fuiste tú cuando? Perdón. Bueno. Y llegaban a un campo labrado, que era color chocolate, porque había removido la tierra. Y en el centro, había un árbol que tenía las ramas así. Un árbol trondoso. Y llegó, dice, paren aquí, y hacen la ronda alrededor del árbol. Y ahí se pusieron los poetas, uno detrás de otro, haciendo la ronda. Terminó la ronda y dijo, bueno, ahora los pintores. Y nosotros, con cualquier román, nos tiramos así. ¿Qué vamos a hacer? Porque habíamos dejado las pinturas, las cosas que, en el auto lejos. Y yo veo que al, al borde del árbol, había una piedra blanca. Y le digo, ayúdame a subirla. Y la pusimos en la, en esa parte. Y fíjate que, misteriosamente, todo se transformó. Como quien dice, lo que era un paisaje, se transformó en una imagen pues real, digamos. Y eso, todo lo, lo reconocieron, digamos. No es que nosotros, los pintores, hayamos encontrado la solución, digamos. El árbol, con la piedra, se transformó en otra cosa. Claro, la interpretación. Esa es un ejemplo de lo que pasaba muchas veces. La transformación del pensaje. Era mucho más. La transformación del pensaje. Godot dijo que nosotros lo que teníamos que hacer era el signo. Lo cual era absolutamente equivocado. Porque Michel de Guille dio realmente la verdadera, una inscripción. Aquí ha pasado algo. Que no se sabe. Digamos, para el que pasa después. Y es cierto. Escribíamos un lugar donde la voz poética había dicho aquí y ahora. Casar la tierra con el nombre, como dice a Mereigo. Casar la tierra con el nombre. ¿A eso se refiere? No, no le pareció. Era casar el momento. Era casar el momento.